¡Hey! ¿Qué tal amigos? Antes de empezar el video quiero agradecerles a todos por los 1000 subs Bueno, ya somos más de 1000 Y bueno, recuerden que tenemos en lo que es el video del especial 1000 subs Tenemos un sorteo pendiente que va a ser en cualquier servidor Que ustedes me digan, ¿sabes qué? Yo quiero el rango en este servidor Yo se los voy a comprar en ese servidor Lo único que tienen que hacer para esto es ir a lo que es la publicación que está aquí Vamos a comentarios fijados, va a estar en la parte de hasta arriba Vamos aquí, en esta foto van a hacer lo siguiente Vamos a esperar a que cargue Van a poner este hashtag Somos 1000 o somos 1000 Y poner este, no sé, este, yo participo Ok, yo participo Ok Ok, yo participo Tal cual, vienen, lo comentan Y esto es lo único que tienen que hacer para participar en el rango Para participar por el rango Y bueno, quiero darle unos pequeños Bueno, un pequeño agradecimiento a todas esas personas Que están suscritas y que se han suscrito recientemente al canal Muchas gracias Y bueno, ahora sí, vamos a empezar Bienvenidos queridos amigos Y bueno, estamos viendo un nuevo video para el canal Y bueno, como sé que a ustedes les gusta O bueno Quiero pensar que les gusta ver como PvP O a lo mejor se les da mucha risa cuando me ven banquear No sé, no estoy seguro Pero bueno Vamos a jugar un poco de PvP Este, vamos a venir aquí Vamos a ver cuántas coins podemos conseguir Bueno, más bien cuántos asesinatos podemos hacer Vamos a ponernos unos 20 o 30 En unos 10 minutitos Vamos a ver cuántos conseguimos Este compañero ya está más que muerto A ver Muerto Pobrecito Murió Llevamos el primero Vamos a tratar de no gastar mucho la armadura Porque no tengo otra O sea Esta es la única que tengo Y vean cuántos coins tengo O sea, tengo 28 coins Son muy pocos Demasiado pocos Perfecto A ver, a ver, a ver A ver Y me tiró pot de veneno Qué asco Y el otro todavía va y tira otra Genial, vean Genial, eh Vamos a Uy Uy, uy Se me desconectó lo que fue el What the fuck Ese tipo, a ver Ah, vale Eh, quiero las pots de veneno y esas Porque son las que más me Me llegan a ayudar cuando me va persiguiendo otro full Y no No quiero What the fuck, no las agarró Y no quiero pubepear Le aviento una pot de veneno o así Y tan tan se acabó Vale, vamos a por este tipo de aquí Ese ya se ve que ya está tocado Uno Dos Tres Perfecto, muerto Llevamos Eh Teníamos creo que 27 coins O 28, no estoy seguro Muerto Perfecto Vean Aquí había como 4 tipos reunidos, eh Ese tipo no tiene notepad ¿Cómo se llamaba? Antu Yutu Gamero No tenía notepad O O era mi imaginación de que Del notepad Uy Ese tipo Uh El caballito casi 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 me mata, eh El caballito A ver, vamos a ponernos esta Y ahora sí vamos ¿Dónde está el caballito? Señor caballu Señor caballus Vamos a por él A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Eh Tampoco tiene notepad Eh What the fuck Se me está desconectando lo que es el El ese Pero tampoco tenía notepad A ver, lo miraré en el En el video Pero juraría que no No tenía notepad, eh O sea Juraría Que no tenía O sea, que tenía cero de notepad A ver A ese tipo le gusta andar persiguiendo al otro compañero Muerto Muerto Perfecto Vale, vale Quiero tus pots Quiero tus pots Las de veneno Más que nada Y Vale No, no No las de veneno Bueno, sí las de veneno Pero bueno Si agarramos las otras Estas son de daño instantáneo No son de veneno Creo que aquí estaban las de veneno Sí Eh Vamos a tirar esta Esta Vale Esto Y Ya Vámonos Se me desconfigura mucho el mouse No sé por qué se me está desconfigurando demasiado O sea Pero Pero Exageradamente De repente estoy Estoy pepeando Y pum Se me desconfigura Y nada más Lo bueno que sigo O sea Sigo No sé Caminando con lo que es este Las teclas Que Si fuera Por el mouse Moriría, eh Este tipo Perfecto Se murió Y vamos a por el otro Nada más Lo quiero matar por el Por el simple hecho de que me Me tiró una pot de De veneno Por ese Por ese simple hecho Lo Lo quiero Lo quiero matar O sea Ya Ya es personal eso Personal Vean Todavía tengo veneno Para rato Vean Uy Uy Y se me desconfiguró Ah ¿Es en serio? ¿Qué lagazo Me dio? O se desconectó No estoy seguro Porque Iba corriendo Y de repente Me regresó What the fuck Está 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 buggeado esto Uh Vean Ahí hay un fool De hecho De sharpness 2 Si por si Me llego a enfrentar A un fool Este mínimo Tener este Como que Ay ven Aquí está Aquí está Aquí está Eres ese tipo Eres ese tipo Eres ese tipo Eres ese tipo Vamos a por el Vamos a por el No importa No importa Tú tira tus Pots de De veneno O de lo que quieras Entonces me van a ver Voy a ir a por ti O sea No importa No me canso de correr Yo llevo speed 2 Igual que tú Vean Y el tipo Al hacer eso Hace que yo me acerque Más a él De hecho O sea No es como que Como que Me quite eso Me tiró otra poción Pero yo nada más Tengo 10 segundos Es en serio O sea Y casi casi Como que lo ayudan A que escape Tan 5 4 La otra pot Que me tiró Creo que es de Debilidad No estoy seguro Pero 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 Va a morir Va a morir Se carga muy poco Daño instantáneo Vean Trae pots De las que yo quiero Y no me lo puedo cargar Es en serio Vamos a seguirlo A ver si no No hace combat log Y ahí es Como que por el El honor Y se detiene a comer Tira pot Genial No importa O sea Es daño instantáneo De hecho Lo que le Lo que le puede ayudar Es este De que ¿Cómo se llama? Me hace que Que retroceda un poco Pero otra cosa No le puede ayudar O sea El tipo de hecho No está Se la pasa corriendo Igual Igual que yo Espero que le peguen Y nadie le pega Ay me pegan a mi ¿Es en serio? ¿Es en serio? Y me pega ese Pequeño Alex Iba a decir Steve Pero es un Es un pequeño Alex What the fuck Se puso full En un segundo Este Vamos Nada más Lo estoy persiguiendo Porque O sea Ya Cuántos pots Me tiró Y todo No No quiero que se me escape De hecho Vamos a ver Como se llama Break Break Algo así No estoy seguro Pero vean Todavía trae pots Está Está bastante bien Eso No importa Vamos a comer Porque Me lo quiero cargar O sea Uy 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá va 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 a aquel lado Vamos a por él Casi me matan Por andar Este Jugando Jugando al tonto No sé cuántos Están yendo Tras de él Espero Que no seamos Ni dos Ni tres Porque Es mío Ese tipo es mío Me lo voy a cargar yo Vamos Vamos No me la quiero pasar Todo el video Este Así Tras de él Pero Pero es lo que hay O sea No se me No se me tiene Ni siquiera Por qué escapar Le está Pepeando ese Genial 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 Perfecto Se quedó Se quedó Nada Nada de vida Perfecto Perfecto Pum Hasta que muere El tipo Hasta que muere Y vamos a agarrar Todo esto Todo esto Vamos a bajarnos Esto Perfecto Y ahora sí Vamos 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 Este Este tipo Tiró las pods Muy Muy arriba Y no No me pudo matar Este tipo Se quedó Lagueado Vamos a por este Vamos Eh Eh Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Oh Y el otro Me tira Me tira Este Flecha En serio Es lo Es lo bueno Y lo malo De traer este Full Que se van Este La mayoría Contra ti Lo bueno Porque puedes hacer Bastantes Este Bastantes Skills Lo malo Porque No este Bueno se te desgasta Bastante rápido Lo que es la La full Vale Vamos 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 Ese Ese What the fuck Ese tipo No traía Notback Ya veo que muchos Les estoy diciendo Que muchos No traen Notback Pero Es que Es en serio O sea Si no se mueven Cuando les das un golpe Es porque No traen Notback Oh Vegetta 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 Foto 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 Ven Vegetta 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 Foto 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 Ah Vegetta Ay Y me tiro el veneno Es en serio Yo quería foto con Vegetta Es O sea Es un youtuber Muy famoso Y muy envidioso No se quise tomar la foto conmigo Vas a morir Vegetta Vas a morir Vas a morir Murió Vamos a por este Este tipo trae Ah Pensé que traía manzanitas de oro Que me lo cargo y le quito sus manzanas Y no trae manzanas Traía este Boom Kill gratis Vamos Vamos Tira Tira Perfecto Este tipo nos viene siguiendo Quiere morir Quiere morir Quiere morir Quiere morir Oh Vegetta otra vez Este Es lo que no me gusta De cuando me está Pepeando alguien Que me pega Y de repente Ya Genial Muerto Muerto Perfecto Ya cuando Voy tras de él Este Salen este Corriendo Y me toca corretearlos Todo Todo un rato O sea No se cuantas kills hemos conseguido Creo que aproximadamente Llevamos 20 No Menos de 20 Tenemos 27 Kills Necesitamos unas 3 más Yo creo Para conseguir las 20 No seré muy bueno Pepeando Pero el consejo es que Cuando vayan Persiguiendo a alguien Lo menos que debes de hacer Es ir brincando O si te van persiguiendo a ti Lo menos que debes de hacer Es brincar Porque te quita Este Te quita ¿Cómo se llama? Velocidad O sea Al momento que brincas Pierdes Pierdes velocidad Este pobrecito tipo Va a morir Oh Genial Hay cofres Ya puedes poner Cofre Oh Genial No se si se rellenen O que pase ahí Pero Esta genial eso de los De que hayan puesto Algunos cofres Ahí en el mapa Puedes dejar cosas Y ver este Ver si alguien viene Y las recoge O ver que hay ahí No se Seguro Como digo A lo mejor Y se rellenan No se Pero Pero bueno Este tipo va a morir Pum Murió Perfecto Ya llevamos Este 28 Serían 30 Llevamos casi 30 Bueno Más de 30 kills Ese tipo Me lo cargo 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 Vale 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 No lo Quiero No lo quiero No lo quiero matar Cuando estén los demás Porque se van a llevar las cosas No se si sirvan O sea Que me refiero Que si sirvan Que si todavía Estén No sé, con un 50 o algo De porcentaje Pero vamos a ver Ese tipo venía por las cosas Ese tipo venía por las cosas Y nos lo vamos a cargar, vean, no deben de brincar Porque vean, yo voy despacito, voy caminando Y me lo voy alcanzando Y ahí dejó de brincar Y aquí murió, ¡Bum! Se desconectó, ¡What the fuck! ¿Se desconectó? Sí se desconectó, ¿no? ¿What the fuck? Con eso, ¿eh? No, no No sé si el anti-hack No sirva o qué es lo que pasó ahí, pero Pero Algo totalmente de sorpresa Al final, pero Este, ¿What the fuck? Con ese tipo, ¿eh? ¡Pum! ¡Para abajo! ¡Uy! Casi lo tiro, ¿eh? Casi lo tiro Vamos, 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 vamos Ese tipo también me quiere pegar Perfecto Casi, casi me lo voy a cargar, ¿eh? Estando ahí Campeando, pero no ¡Vámonos! Para abajo ¡Eh! ¡Muerto! 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 Bueno, vamos a A tratar No, no creo que nos lo carguemos al tipo este Pero, pero bueno Este, vean Las piezas eran Pro T2 Estaban bastante bien Se ve que ese tipo fue y le rapiñó las cosas a alguien más Porque no creo que las haya conseguido él El Por su cuenta ¡Uy! Ni con el Speed 2 llegamos ahí Vamos a matar a alguien más Ya para cerrar el video Y nos fue bastante bien, ¿eh? Vamos a matar a este tipo ¡Eh! ¡Ah! ¿Es en serio? Tira pot de Y ahí va a tirar otra pot Vamos ¡Eh! 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 Y PvP ahí hasta con arco, ¿eh? Si trajera full A lo mejor y me mata, ¿eh? No estoy seguro En esto Cargármelo Ya porque no tengo este No tengo comida Y si se aleja demasiado Voy a Voy a tener que caminar Y todo Y no, no quiero eso Quiero matarlo ya de una vez Vale El tipo trae Speed 2 Pero necesitamos alcanzarlo Vale, se va a ir por el agua Muerto Perfecto, perfecto Muerto GG compañero Y bueno, vamos a despedir el video Aquí, aquí, aquí en el puentecillo Y bueno amigos Esto ha sido todo ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Genial!